Aquí coceremos los huevos y aquí escaldaremos las uvas. Las uvas las vamos a escaldar cuando esté el agua hirviendo. Meterlas, tenerlas medio minuto, las sacamos y las pelamos para que luego a la hora de comer no tengamos ni un problema. Colocamos aquí los huevitos de codorniz, que son muy bonitos por cierto. Las uvas, esto ya está empezando a calentar, las meto en granos, así. Y esto en cuanto empiece a hervir lo saco. Y las pelaré. La vinagreta, mirad que fácil. Un yogur natural. Eneldo o hinojo, como una cucharada de miel. Una cucharadita de mostaza. Pizca de sal. Mirad. Una pizca de aceite que le vamos a poner. ¿Veis el tono que ha cogido el yogur con eneldo? La mostaza, la sal y una pizca de aceite que le vamos a añadir. Y ya tenemos una vinagreta perfecta para acompañar a esta ensalada de hoy. Bien. Listo. La vinagreta la tenemos. Aquí mezclamos. Mirad. Un queso azul. Una pizca de leche. Y con un tenedor voy dándole, dándole, dándole. Hasta que tengamos como una especie de puré. ¿Eh? Esto así. Machacáis. Y lo voy a ir trabajando aquí un ratito. Tenemos las uvas peladas. Tenemos los huevos cocidos y pelados. Hemos hecho aquí lo del queso con la leche. Ya lo tengo metido en la manga. Ahora vamos a separar las hojas de cogollo. Mirad. Los cogollos. Ponemos así. Ponemos en cada una de las hojitas una tirita así del queso con la leche. Así. Y ahora las anchoitas. Un filete de anchoa por la mitad. ¿Veis? Tenemos los cogollos con la anchoita y el queso. Me quedo friendo el pan. Frío el pan. Y luego continuamos. Bueno, la remolacha la hemos comprado cocida. La he cortado por la mitad. Entonces ahora nos queda colocar los cogollos. Cinco cogollos por ración. Cinco cogollitos. Cinco hojas, mejor dicho. Cinco hojas de cogollo. Los berros. Limpios, limpios y escurridos. Los colocamos aquí en la mitad. Así. Los huevos de codorniz abiertos por la mitad. Los repartimos. Ve que bonitos son. El bonito lo repartís un poquito así. Ahí. Unas uvas. Los panes fritos. Intercalaos. Así. Vinagreta de yogur. Casi nada, monada. Ja, ja. La. 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 Gracias por ver el video.